Hola Liz, mi nombre es Ana Liz, yo soy de Argentina, te quería contar que me adjudiqué a la segunda sanidad y que bueno, tuve distintas manifestaciones las que más me resonaron o las que más tengo presentes fue que en una oportunidad cerré los ojos y se me apareció una puerta grande marrón, color marrón, y de arriba el contorno del rostro de Jesús y después en unos días vos subiste un vídeo explicando que él te había presentado y que te había informado que iba a visitar nuestros hogares entonces ahí me di cuenta que era una manifestación de su presencia en nuestras casas después también una noche sentí como que el pecho se me iba a explotar que se me iba a explotar directamente que pensé a este vídeo que me iba a morir porque era muy fuerte la sensación de una sensación primero como un fuego y después como que iba a explotar directamente el pecho y la última manifestación que tuve fue anoche una vez soñé con todo el planeta, el planeta Tierra visto desde arriba el planeta Tierra y sobre el planeta había un tigre enorme un tigre mucho más grande que el planeta que con sus garras señalaba el norte de América como un rasguño o como una señalización del norte de América fue muy fuerte ese sueño para mí y bueno, ahora lo comparto con ustedes a ver si también es una señal de algo gracias Hola, muy buenas soy Eli desde España llevo la mascarilla en homenaje a todas las víctimas del COVID-19 en especial a los sanitarios de todos los países que se están enfrentando a esta pandemia pecho descubierto un gran aplauso para ellos respecto a la sanidad decirte que me adjudique a las dos en la primera, en la de los años solo puedo recalcar que una noche de madrugada desperté y pude observar como en la puerta de mi habitación había una silueta negra muy alta y tenía puesta una capucha no sé si me pude ayudar a ver su significado la segunda sanación, la del día 4 llevo sin comer carne, sin comer pescado haciéndome los baños tomando infusiones como el resto de los testimonios también he sufrido dolores de cabeza siento que las emociones las tengo en flor de pie todo me hace llorar todo cuando yo era una persona que a mí me costaba llorar ahora por todo se me cae una lágrima he tenido dolores en el pecho de hecho hubo un día que tenía un dolor tan agudo pero tan agudo en mi pecho que me era el cielo y dije ¡ay Dios! a ver si va a ser un infarto y yo creyendo que es tu sanidad en ese momento Liz cesó el dolor y me empezó a vibrar todo el pecho pero una vibración que no sé cómo explicarlo porque nunca la había vivido pero vibraba mucho el pecho mucho, 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 mucho y justo en ese momento se me puso el reproductor de de música solo y sonó una canción de un intérprete de un intérprete para mí desconocida a lo mejor para ustedes no, para mí sí era desconocida Marcela Gandala con la canción Si sabes dónde hallarlo entonces yo sentí eso como una señal no pude dejar de llorar ahora me están dando ganas de llorar otra vez pero es la alegría de recordar ese momento porque de verdad que fue mágico fue divino no tengo palabras para explicártelo me siento tranquila me siento me siento en paz siento Liz que me quitaron las cadenas que me ataban y no me aportaban nada siento además que que llevo a Jesús en mi corazón no quiero alargar mucho el vídeo porque no quiero faltarle al respeto a los demás hermanos que estarán también deseando ver sus vídeos publicados ya pero hay una cosa muy importante que quiero decir y es para ti Liz quiero darte las gracias pero quiero darte las gracias de corazón porque haces una labor muy bonita supone mucho esfuerzo eres madre eres esposa eres trabajadora y además eres nuestra guía espiritual este aplauso para ti también pero sobre todo darte las gracias porque gracias a ti recuperé la fe hacía muchos años había perdido la fe y gracias a ti la recuperé en uno de tus vídeos vi como recomendabas una película en nuestro hogar la vi y he aprendido mucho de esa película porque gracias a esa película sé que puedo volver a ver a mi madre que la perdí hace mucho tiempo y sé que la veré entonces gracias Liz pero sobre todo por por hacer que recuperara la fe un abrazo desde España y nos vemos la próxima semana en la tirada de Leo siempre escucho a Valentina por sus gorgoritos me podéis conocer en el chat como Canarias Cup desde España para el mundo una fuerza enorme que les ayuda a todos a encontrar la fe a todas esas personas que la perdieron hola Liz mi nombre es Laura Mondragón soy mexicana radico en los Estados Unidos soy una de cinco hermanas que hemos tenido un despertar espiritual no hace mucho tiempo cuatro de nosotras nos adjudicamos a la sanación yo lo que te puedo decir que durante los días de limpieza de Laura después de tomarme una siesta abrí mis ojos y vi como un espíritu pasó delante de mí me quedé súper impresionada el día nueve este yo quería estar como consciente de la llegada de los ángeles pero la verdad es que tuve el sueño muy profundo pero cuando desperté lo único que podía pensar mi mente era ángeles ángeles entonces supe que ellos habían estado aquí a partir de ese día he tenido muchas experiencias yo físicamente no tengo problemas de salud pero sé que todo el trabajo que los seres de luz han hecho conmigo ha sido limpieza de mi alma porque los primeros días de la sanación sentí muchas ganas de llorar estaba muy sensible y después de eso me sentía muy feliz muy contenta he tenido sueños de vidas pasadas me quedé muy impresionada sobre todo cuando pedí a mi ángel guardián que me dijera que si lo que yo había vivido esa noche realmente eran vidas pasadas de hecho fueron tres en una sola noche y la respuesta de mi ángel fue increíble me quedé impresionada me lo dijo tres veces de la manera que yo le pedí le pedí que me lo dijera con plumas no físicas porque como yo tengo un pajarito en casa sabía que no podía ser físicas y le dije que no fueran blancas y su respuesta fueron tres veces y me quedé impresionada con su respuesta he sentido que me soplan mi cara he sentido como que me hacen cosquillas en mi cuerpo siento que mi alma ahora está muy en paz me siento muy feliz muy relajada muy tranquila y pues gracias por todo esto gracias por ser la portavoz de Dios nuestro Señor sé que él estuvo en mi hogar también porque mi hijo cuando le dije de la sanidad él me dijo que no que no lo haría él tiene 14 años pero sé que él es parte de la sanidad porque hubo dos días que estuvo con fuertes dolor de cabeza y fuerte dolor de pecho por dos días entonces yo me puse muy feliz porque supe que Dios había entrado en mi hogar y había sanado a muchos miembros de mi familia gracias bueno hola Liz me llamo Nati que hablo desde España no me atreví a hacer este video no me gusta salir así me adjudiqué a las dos sanidades la primera pues no sentí nada en esta segunda sanidad lo único que no he podido es comer carne porque no puedo beber agua viene de herencia mi abuelo no bebe agua mis tías tampoco mi papá difunto tampoco entonces bueno no puedo beber agua lo siento pero sí he bebido he tomado mucha manzanilla tengo una patología que es cáncer de emociones se llama DMA cuatro casos he sido abandonada por toda mi familia pero no importa decirte que por qué hago el video y bueno porque hoy hoy se me han quitado los dolores tan grandísimos que me levantaban a las cuatro de la mañana que tenía en el pleso solar y en el cosi en el sacro tenía unos dolores tremendos todavía me queda un poquito en el sacro pero en el pleso solar ya parece que puedo respirar y también decirte que he llorado muchísimo pero muchísimo lloro 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 soy cáncer ya lo habías dicho que íbamos a llorar también sé por qué por qué estoy aquí y sé que por qué tengo que llegar llevar mi mensaje no pensaba hacerlo pero al estar aquí en esta zona como ves no sé si la ves de río y de agua estaba aquí tranquilamente y me han me ha cogido como como mariposas amarillas y malvas pero es que una se me ha puesto en los pies una mariposa malva y se ha quedado tan a gusto así que deciros que yo tomaba 23 pastillas como dos que Dios está ahí Dios está pero Dios está en ti Dios nos pone las herramientas tú tienes que poner la fe y la lucha porque es así es así yo doy gracias por encontrar a Liz porque gracias a ella empecé a descubrir por qué estoy aquí empecé a descubrir por qué muchas cosas que no entendía por qué yo tenía esta patología por qué se me había dado a mí esta patología por qué por qué a mí por qué a mí que me abandonó toda la familia porque no quería una persona con esta patología porque no tiene cura y ahora lo entiendo sé que tengo dos seres de luz conmigo como yo les digo a mis angelitos que todos los días me cuidan que me han dado fuerza que he salido de la muerte he salido muchas veces de la muerte y aquí estoy deciros que Dios está con todos nosotros que no perdáis la fe que no se preocupe que el que no vea plumas blancas no pasa nada que el que no vea que no pase nada solo pensar que Dios está en vosotros y que vosotros tenéis que tener fuerza esa fuerza esa fe para continuar un beso list gracias por encontrarte bendiciones para ti para tu familia y bendiciones también para todo el planeta ojalá pudiera ayudar a más gente porque se me da muy bien yo soy auxiliar y trabajo con mis manos mis manos tienen un poder especial y mis ojos que mi sonrisa también bueno deciros que me encuentro aquí sola completamente que hablo con la gente pero que también me hace mucho daño porque las personas como yo nos machacan nos machacan pero muchísimo porque creen que somos entre comillas anormales para nada para nada bueno no me extiendo más porque Liz dio un minuto yo creo que ya llevo cuatro así que besos bendiciones y que Dios llegue al corazón de todos que seamos mejores cada día Liz gracias gracias y gracias buenos días Liz mi nombre es Jessica soy de Cuba vivo en los Estados Unidos y ante todo quería agradecerte por todo lo que haces por nosotros todas las personas que te seguimos creo que no tenemos suficientes palabras para agradecerte y explicar lo maravilloso que es genera una persona como tú en nuestras vidas que nos ayuda a salir adelante a ser mejores personas y a encontrar como nuestro camino en la vida bueno quiero decirte que yo me adjudiqué a la primera sanación soy nueva en tu canal soy muy nueva pero creo que te encontré y llegué para quedarme a ser mi perra también me adjudiqué a la primera sanación y fue maravilloso ojalá muchas personas pudieran seguirte experimentarlo porque es increíble si si es cierto todo porque desde el primer día la primera sanación yo sentí la visita de tiene que haber sido un ser de luz porque yo estaba dormida y yo puse todos mis trapitos como tú explicaste y yo sentí como que mi cuerpo se despegó mi espíritu se despegó de mi cuerpo yo sentí como que yo como que mi cuerpo levitó algo así es una sensación muy increíble de explicar muy difícil y luego de eso yo sentí primeramente como corrientes que empezaban desde aquí desde la espalda y corrían hacia abajo y ahí sentí como la presencia de algo muy fuerte de que yo no podía ni abrir los ojos yo tenía miedo de abrir los ojos porque no quería que se fuera y entonces no abrí los ojos pero yo sabía que estaba ahí eso duró como un ratito y ya luego se fue ahora me adjudiqué también a la segunda sanación lo que hay algo que me pasó muy extraño yo tuve el llanto que tú dijiste que íbamos a tener pero lo tuve como que una semana antes de comenzar todo el proceso de sanación como 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 la semana de preparación todo me pasó como una semana antes tuve ese llanto muy fuerte increíble fue algo muy fuerte como que yo era algo que yo necesitaba y luego de ese día luego de ese llanto como que algo pasó en mi vida y yo soy una persona diferente luego también tuve yo vi lo que dijiste que iba a pasar plumitas en mi casa yo lo vi pero todo eso pasó incluso una semana antes de la semana de preparación de la sanación y todo luego yo vi tu video y supe que iba a hacer algo normal entonces estuve contenta también en la segunda sanación hice todo lo que dijiste los baños me preparé el día 10 fue como creo que fue un domingo el 10 de junio se me presentó mi guía espiritual se me lo hace desde hace mucho muchos años desde que yo viví en Cuba desde los 20 años se me presenta de una forma diferente no es una persona no es algo que me habla no nada de eso se me presenta en forma como de yo diría de una flor o de una de una como de una luz o una mancha en una pared en una en una puerta en una en el espaldar de una cama en cualquier momento es como una flor que se abre una luz una mancha verde color verde que se abre se cierra se abre se cierra y mientras más yo conecto con eso mientras más yo le presto atención más crece incluso puede llegar a tener el tamaño de la pared que yo estoy observando si es una puerta puede alcanzar el tamaño de la puerta mientras más yo conecto más crece y es maravilloso eso me pasa desde que desde que tenía 20 años tuve como a esa edad estaba como en situaciones en mi vida y a partir de esa primera vez que se me presentó igual mi vida cambió tomó otro rumbo es como que yo descubrí de que había algo divino por allí no sabía que era mi ángel de la guarda pero sabía que era algo divino que me estaba queriendo decir algo que al menos que me quería decir que me estaba acompañando luego de esa vez en Cuba se me ha presentado muchas otras veces cuando llegué a este país a los Estados Unidos también pasé por situaciones difíciles y se me presentó luego muchos años en determinadas ocasiones se me presenta y en este periodo de sanación ayer se me presentó dos veces yo creo he empezado la sanación y se me ha presentado muy seguido el día 10 el día antes de comenzar la sanación tal se me presentó y yo creo que era que me estaba diciendo que ya iba a estar conmigo que me iba a estar preparada ayer se me presentó dos veces y yo creo que me estaba como que que lo hace porque cada vez que lo hace yo rezo yo conecto con él yo hablo con Dios yo expreso mi sentimiento todo lo que hay aquí que muchas veces no lo puedo decir a nadie se lo digo a él y yo creo que me estaba llamando para que yo rezara porque ese es mi momento de orar entonces como que me quiere decir que está conmigo me pasó algo muy el domingo fue el día 14 tú dijiste que iba a ser un día muy fuerte exactamente fue un día muy fuerte para mí fue también yo diría que maravilloso en esta sanación yo soy yo he cambiado tú dijiste que iba a ser que esta sanación era para activar la glándula pineal y para activar la conciencia es increíble porque yo soy capaz de ver situaciones de mi vida desde otro punto de vista como tú dices desde el punto de vista consciente cosas que yo pasaba por alto cosas que yo no me detenía a pensar mucho lo estoy analizando de otra forma y la verdad que es increíble siento mucha tranquilidad siento mucha paz la vida me ha puesto en situaciones como el día 14 en que yo he tenido que que yo he tenido que actuar yo he tenido que hacer cosas y lo he hecho desde he sido como otra persona no he sido la persona que que hubiera actuado de una forma como decir loca o histérica o algo así sino que incluso la persona a la que tuve que enfrentarme lo tuvo que reconocer lo notó y me dijo que estaba muy orgulloso de mí por la forma en que yo había manejado la situación y que yo que lo había hecho de una forma muy relajada y en este momento por eso que me pasó hubiera estado como muy triste muy deprimida pensando muchas cosas y estoy muy normal estoy muy bien porque yo creo que le estoy viendo la vida desde el punto de vista consciente y eso es lo que yo estaba buscando en esta sanación y creo que se lo pedí a Dios y creo que me lo ha concedido entonces estoy muy feliz he llorado he estado tranquila y espero terminarla no he comido nada de carne he estado he estado muy bien y la verdad es que quisiera quisiera que muchas más personas pudieran pudieran seguir seguirte pudieran conocerte porque realmente tú cambias la vida de las personas completamente muchas gracias espero que el video no haya sido muy largo bye quisiera contarte las visiones que tuve tuve con mi hermana que es el 27 que se fundía el mundo que se venía algo feo tuve una conexión así muy fuerte bueno después soñé yo con Jesús que estaba con los apóstoles mi nieta me cuenta que ve su manito la cara de Jesús y una cruz y después me cuenta que ella sueña que se vea Jesús pintando la puerta en color rojo con una equi y todas esas cosas no pasó estos tiempos te quiero mucho besos hola Liz buenas tardes soy Mirta de Buenos Aires Argentina yo te había mandado por escrito los mensajes de las visiones que tuve después de la primera sanación que fue el último día de la sanación que fue el 16 de mayo este fue algo muy emocionante me acuerdo se me riza toda la piel porque era divino se había abierto como un telón en el cielo estaba todo nublado y en un costado estaba el arcángel Rafael imponente y había rocas en una de las rocas estaba sentado Jesús y mostraban camas que pasaban camas de hospital este muchas personas de la época de Jesús con esa vestimenta y fue muy muy emocionante y bueno y de ahora este después de de esta segunda sanación este comencé a sentir mucho dolor de espalda mucho dolor de espalda el oído este es como que me quedo a veces aturdida y también este me agarra mucho mareo hoy me agarró un mareo fuerte y sentí la necesidad de estar por suerte gracias a Dios en frente de mi casa tengo un terreno baldío y fui descalza a pisar la tierra y el aire me cambió este al rato me empecé a sentir mejor pero este tengo cosas así de de palpitaciones me siento este así cambiada totalmente cambiada y pero esto estas manifestaciones yo ya empecé a tener hace más o menos como un año de este situaciones de mi persona que fue cambiando a través de una hermana que este que vino a visitarme y descubrimos que teníamos dones de sanidad y y si empezamos a hacer sanidad y se la gente se cura la gente dice que que se sienten bien y doy gracias a Dios este me siento bendecida y agradezco a Dios y a los ángeles y al arcángel Rafael que él se me presentó en mis sueños dándome una cinta verde y una cinta amarilla eso fue ya hace tiempo y quiero también quisiera contarte tantas cosas pero como el tiempo es corto este saludo a toda tu audiencia que son muchísimo y bendiciones para todo y y para vos en especial que estás dispuesta a escuchar y a mostrar las 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 cosas que Dios nos hace sentir y más en este momento este gracias bendiciones para vos tu familia un beso grande chao hola a todos saludos desde Guatemala mi nombre es Iris voy a hacer un pequeño resumen el día 4 que empecé los baños aquí estaba lloviendo muy fuerte eran las 7 y media de la noche y una mariposa hermosa café grande me dio sobre mi cabeza tres vueltas yo al principio me sorprendí pero después ya no vi para dónde se fue eso pasó después el día 9 yo tuve un sueño que quisiera que Liz me explicara soñé que yo iba en una excursión con un grupo de personas y al llegar a una estación como para comer eh estaba un muchacho vestido de negro se acercó me saludó pero yo no le entendía las palabras que me dijo en mi sueño yo sabía que era en hebreo ahí estuvimos un rato y una persona me quiso agredir me insultaba y él se puso en frente de mí me dijo que no hablara y él la insultó y esa persona se alejó en ese mismo sueño él me dijo de que me iba a acompañar a varios lugares y yo no entendía por qué de un momento a otro nos transportamos a una playa con arena dorada y yo confundida le preguntaba que dónde era no me explicó ahí anocheció y las estrellas en el cielo se miraban como fuera brillantina pero miles 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 y me dijo que eran las almas que ahora se estaban huyendo me dio una gran tristeza y me dijo que no me pusiera así de repente otra vez se aclaró y me dio curiosidad esa playa yo la busqué y que si esa playa es en Turquía y en el mismo sueño me dijo de que esa persona iba a estar cerca de mí en esto fue el día 9 el día 14 a mí me dio un fuerte dolor de cabeza como a las 4 de la mañana sentía que me abrían esta parte de aquí y pasé todo el día mareada no me explico por qué y fue una sensación tan extraña el día 17 yo tenía un fuerte dolor de oídos sentía que me los arrancaban no no sé ahorita ya no he tenido otro sueño ninguna visión y quisiera que me explicaran qué quiere decir el sueño y muy agradecida con Liz gracias y saludos a todos bueno soy Aurora de Argentina ya te había mandado un video anterior te comento que estoy terminando ya todo esto que termina el lunes como te había dicho en el video anterior todo lo que se me pasó del espejo todo bueno pero ahora vamos a te voy a contar lo que me pasó desde la otra semana acá anoche casualmente me despierto y yo vivo sola y siento que están durmiendo como un niño conmigo y otra persona que la verdad que no sé quién era me desperté porque me despertó que alguien estaba durmiendo bueno me desperté y cuando me senté en la cama no había nada y es como si sentí porque me dolía mucho no el pecho sino la parte del pecho pero bajo las axilas y la parte de atrás de la espalda me dolía mucho y te puedo asegurar que hoy no sentí ni un dolor y sentí como si estaba el Señor igualmente las noches del 14 y del 15 soñé con Jesús el todo vestido de blanco y me dijo bueno Aurora sos mi discípula y yo le seguía y ahí le vi a María también le seguía como si él iba a una crucificación así que bueno creo que él me está sanando igual desde ayer me agarró mucha angustia estoy llorando porque soy de Argentina mi país está con muchos contagios estoy en como decirte muy oprimida por todo lo que está pasando por otros hermanos yo gracias a Dios estoy encerrada pero otros están que tienen que ir a trabajar y están con este virus así que bueno Liz doy gracias a Dios porque te puso en mi camino porque hizo mucho cambio en mí soy una mujer muy creyente en Jesús y en María hoy es el sagrado corazón de María y bueno le doy gracias a ellos porque te puso en mi camino es por algo y me siento bendecida porque ellos me están cuidando y están protegiendo tanto a mí como a mi familia hice las dos sanaciones que dijiste bueno esto termina el lunes y yo te puedo asegurar que estoy sana con fuerzas con ganas de seguir luchando y no caer no caer gracias Liz gracias por todo que Dios te bendiga que Dios bendiga esa niña que te trajo a este mundo que te sigo desde que empezaste y bueno te mando lluvias de bendiciones te quiero mucho hola Liz buena noche mi nombre es Luz Miriam Castro vivo en Nueva York soy colombiana quería comentarte sobre mi sanación yo la comencé el 4 contigo pues esos días no sentí nada el día 9 que llegaba mi guía amanecí te digo que con mucho malestar en mi cuerpo mucho mal cansada y con mucho sueño no sé o sea yo hace tiempo no tenía tanto sueño como ese día tanto que yo a las 7 de la mañana yo ya estoy levantada ese día madrugué perdón ese día me levanté súper tarde 10 y 44 me desperté hace meses que yo no hacía eso de dormir esta tarde bueno el día 11 se comenzó ya la sanación yo hice estoy haciendo las dos sanaciones con ambos pañitos de los colores los coloco a los lados de mi de mi anuada y abajo de los pies siempre lo he hecho hasta hoy 22 que es el día que estoy grabando este video el día 11 también me levanté muy dispuesta muy baja de ánimos mi garganta me molestaba mucho con todos sé que soñé pero no recuerdo qué porque yo soy una persona que no recuerdo mucho mis sueños el 18 sentí a mi lado derecho de mi ovario mucho dolor mucho dolor no un dolor fuerte fuerte pero sí un dolor molesto también estuve con diarrea dolor de cabeza y con escalofrío el 22 que es el día de hoy en la noche a las 12 de la noche después de las 12 de la noche pues yo estaba como de caída porque hacía días que no como que no sé quería como sentir como ver a mi guía a mis ángeles y nada y me puse como triste estaba desde caída y comencé a orar pero cuando yo comencé a orar me empezó como cuando uno está enamoradito como que el estomaquito le hace cosquillitas como una sensación en mi estómago y en mi pecho como que se me fuera a salir el corazón algo así como 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 te dijera como sobresaltaba como ansiosa y yo no tenía nada de sueño de un momento a otro que yo empecé a meditar en silencio con todo así calmado se me olvidó todo porque yo no recuerdo en qué momento me dormí solo sé que yo soñé como te digo yo sueño pero no sé que no he podido recordar que sueño pero esta vez cuando me desperté sí sentí una voz una voz que me dijo ¿quién eres tú? eso sí me acuerdo que lo sentí una voz que decía ¿quién eres tú? lo sentí como que me salía como de acá del pecho como que de acá me decían esa bola sentí que salió de acá me dio como mucha ansiedad también y luego volví me quedé dormida y cuando me desperté como por ahí a las dos horitas más o menos sentí una algo que me decía una palabra que la única palabra que me acuerdo que escuché que decía Said y la cosa es como una palabra en inglés pues yo la busqué en inglés y significa dijo pero es lo único pues no sé qué significará pero sí la escuché muy bien que decía Said terminando en D hoy mismo en la transmisión que hiciste Stulis que estás haciéndonos el comunicado tú estabas hablando de de los de los ángeles y en el instante en que tú estabas hablando de los ángeles me entró un mensaje de una persona y se llamaba Miguel Ángel o sea que es el alcán Miguel creo yo entonces me dio mucha alegría y he estado viendo mucho los números todos estos días y he estado viendo mucho el 11 11 el 4 el 44 el 12 22 todos estos días eso sí he tenido que yo todo está todo está sanación he visto mis ángeles mis números puro número puro número muy consecutivo muy consecutivo en especial esos tres esos tres el 11 11 22 22 12 22 y el 4 44 luego de que te estaba viéndote a ti Liz después de que me pasó lo de Miguel que vi el nombre de Miguel Ángel me dio un sueño escuchándote a ti un sueño tan tan pesado que yo no podía ni abrir los ojos no podía los ojos me cerraban y luego me fui después de que tú terminaste de hacer el en vivo fui me recosté y me dormí dos horas pero fueron dos dos horas un sueño profundo profundo pero ahí sí no recuerdo nada lo que soñé y quería hacerte ese partícipe comentarte lo que me lo que soñé pero estoy muy feliz estoy muy contenta porque sé que estuvieron acá conmigo mis ángeles mis guías que Diosito también estuvo y gracias Liz gracias Liz porque hola Liz yo soy Minerva Lozano soy mexicana y este soy del signo acuario bueno pues yo me adjudiqué a las dos sanaciones en la primera tuve una experiencia maravillosa el día 11 exactamente de mayo me dieron a conocer los problemas o de dónde se originaron los problemas que yo tenía en base al amor y este el día 16 fue algo espectacular porque tuve un encuentro con un ser de luz llamado Acaún él me dijo me entregó como una especie de luz en mi en mi plexo solar este yo la verdad es que llevo las cartas de Cristo este llevo el camino de Jesús y bueno pues ya tengo cuatro años en esto pero déjame decirte que que este año es maravilloso gracias a ti te agradezco muchísimo ¿por qué? porque he evolucionado este espectacularmente yo soy este enfermera también se le adjudiqué las sanaciones a mis pacientes a tres de mis pacientes este el día 17 este en una meditación yo medito diariamente Buda me entregó un mensaje me dijo que él era mi mi maestro mi guía espiritual dijo que él era maestro el maestro Buda porque porque había ascendido a ser maestro y aquí terrenalmente era el Siddhartha Gautama yo en verdad pues no no lo conocía no conocía mucho de él pero me entregó un mensaje un dictado que dice el día 23 el día 23 de mayo dice el alma se nutre con las voces los sonidos el sonido es la esencia de la vibración nutre transforma y edifica y me dice estaré contigo hasta que la fuente llame e invite a tu alma a ascender te daré a conocer todas tus vidas para tu balance y abandono un ser iluminado es como un imán atrae con su luz emitiendo fotones que se comunican con el alma de otras entidades estaré unido a ti para liberarte de las pesadas cadenas que te cubren liberándolas una a una para ascender hacia la iluminación entonces pues yo la verdad es que estoy muy contenta no había tenido estos progresos en mi espiritualidad también te digo le adjudiqué estas tres sanidades a mis tres pacientes entonces me dijeron a Caún me dijo como como los que tenía que hacer para que yo me contactara con el ángel de cada de cada uno de ellos y este y de Cintia era era este de color rosa ella pero ella él le ayudó muchísimo pero ella decidió abandonar este plan así pues se fue Cintia era una muchacha joven había un también esto es como una sanidad también había también don este Miguel que también le adjudiqué la sanidad y este y él también se fue porque ya este ya quería también retirarse pero el paciente tercero que le adjudiqué él sí él tiene él también los tres tenían COVID COVID-19 y este y la verdad es que uno de ellos sí ha progresado bastante lo invité a que orara a que se a que tuviera fe y bueno pues ya está extubado y está en progreso de de sanarse no este al cien por ciento también recibí recibí varios mensajes de este de un ser que se llama es como de los Arturian del del planeta de los Arturianos algo así me dijo es un ser este alto blanco así como a veces traía una capa y a veces no ya estaba acompañado de una mujer de color blanco el cabello y blancos 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 todos este él en una de no recuerdo el día pero esa noche este yo sentí una me salía como una luz de un lado de mi cien algo así y este y la verdad es que sí me me sorprendí entonces yo le pedí verlo le pedí que pudiera verlo materialmente este él me dijo no me dijo nada sino que me dio a conocer o me me mostró en mi mente me mostró su cara como era también pues estos últimos días estuve muy 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 cansada muy cansada extremadamente cansada yo ya no sabía qué atribuirle pero este pero el día de hoy me siento muy bien maravillosa como si como si me quitaran un peso de encima como si fuera muy fácil el contacto con los con los seres de luz o también este contacto con con el creador con la conciencia divina que es con el con el que yo contacto y bueno en esos contactos pues también me encuentro con los seres de luz a veces este me he encontrado con este con querubines yo tampoco no tenía idea de la existencia de ellos pero ellos me dijeron quiénes eran y por qué estaban ahí conmigo y así he tenido contacto con varios seres de luz entonces pues yo estoy maravillada este muy muy con mucho este con mucha ilusión de seguir adelante y de verdad te agradezco Liz yo yo te amo yo te agradezco muchísimo este el la evolución que me has ayudado porque eres una mensajera divina yo siempre te lo digo eres eres divina eres una mensajera divina para mí y este y yo te deseo mucha luz si mucho éxito en tus empresas en mucho amor en tu familia que que se nota que tu vibración es alta y este yo creo que pues por eso por eso te sigo por eso este hay esa conexión entre tú y yo un abrazo muy 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 grande y este y te queremos mucho Luis y muchos muchos saludos a todos a todos este los que los de este grupo que se adjudicaron este esta sanación y los que están y los que no sintieron nada pues este no se preocupen que todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo en la espiritualidad este cada cada este estado de conciencia va avanzando conforme el nivel que tiene pues muchísimas gracias un abrazo muy grande un beso un abrazo muy grande y no se preocupen y no se preocupen que todo tiene su tiempo Gracias por ver el video.